Perfumo, la blanca y celeste, te dio el privilegio de ser el primero Nos metemos en el bloque final de Foro Contenido y está sonando a Roberto Perfumo interpretado por Raúl Cobian, porque esta semana se cumplió un aniversario de la muerte del Mariscal Roberto Perfumo, uno de los grandes, grandes, grandes del fútbol argentino y está Martín Ripari del otro lado, porque además él nos acercó a este tema y dijo escuché esto, qué maravilla, y es realmente espectacular esta canción Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes Pablito, querido, ¿cómo va? Bien, qué tangazo este ¿Viste? Mirá que yo no soy del tango, yo no soy tanguero Soy más del palo del folclore, si se quiere Pero es un tango que me gustó mucho porque además es muy cálido A la memoria de uno de los más grandes centrales que tuvo el fútbol argentino en toda su historia Y si me apurás, no sé si no fue el mejor Hay quienes pueden poner a Pedro del Hacha, quienes pueden poner a Carlos Marante Baca, Marante y Desorci, Lombardo, Mourinho y Pescia, el Boca del cuarenta y pico Bollé, Corcora, Zarlán, Gabarres y Sánchez, bueno, vamos a completarlo Pero Perfumo fue Yo crecí, ya cuando yo empecé a ver fútbol yo ya no jugaba Él se retiró allá por el año 78 como jugador de River Y una de las últimas travesuras que se mandó el tipo fue hacerle un gol de tiro libre a Boca en el Nacional del 76 Y una bombonera terrible Un partido que ganó River 1-0 Un bombazo Pero bien colocado Es decir, el tipo le pegaba con un caño y la ponía donde él quería En los tiros libres No fue muy goleador Pero Un hombre de una convicción a la hora de ir al área rival Muy importante Estaba viendo que jugó en tres clubes nada más Racing, Cruzeiro y River Sí, tal cual En las épocas en las que los jugadores duraban mucho tiempo en cada uno de los clubes donde estaba Sí, sí, obvio, otra época Once años en Racing Tres años en Cruzeiro Y tres años finales en River Plate Bueno En Cruzeiro Fue Si no me equivoco Fue campeón de América No, perdón Fue Con Cruzeiro Perdió la final del 75 El 76 Perdón, el 76 Ah, con Boca Jugando para River Que después Ese Cruzeiro fue el que perdió La final de América con Boca en el 77 Claro El día que rompen al Bander Y de gati, gati, gati Boca, boca, boca De Víctor Hugo Pero el Mariscal Perfumo Yo lo tengo más en la etapa Es decir Yo soy más contemporáneo Nosotros Vos y yo somos más contemporáneos Esa etapa de entrenador Claro Y lo tengo particularmente Lo que yo marcaba el miércoles Cuando fue que se cumplieron los Cinco años Los cinco años de la muerte De Roberto Perfumo Que fue Cuando fue entrenador de Racing En el 91 Y cuando fue entrenador De gimnasia Grima De gimnasia Grima La Plata En el 93 94 Que también tuvo Pasos muy fugaces No fueron Grandes Participaciones Pero en Racing Como jugador Todo lo que ganó Y en gimnasia Como entrenador Haberle dejado Al equipo Donde hizo Sus últimas armas Como entrenador Diego Haberle dejado El único título De la era profesional Aquí es la Copa Centenario Del año 93 Copa Centenario Que se celebraba En el año 1893 Perdón En el año 1993 Porque en 1893 Llega Alejandro Watson Houghton De Escocia A traernos El fútbol Y el Buenos Aires High School Que vio nacer Al alumni Glorioso De los últimos años De la década Del Perdón Del siglo XIX De los primeros años Del siglo XX Que a propósito de esto Dejame Recomendarles Si no la vieron ya Una serie Que hay en Netflix Que se llama Un juego de caballeros No sé si la viste No, no la vi Bueno, te la recomiendo Enfáticamente Porque habla Del comienzo Del comienzo Del fútbol profesional En Inglaterra Pero no solamente Del comienzo Del fútbol profesional Sino de Por qué Se hace profesional Del fútbol A instancias De quienes Y cuando digo De quienes Hablo De las fábricas De las clases Obreras De las clases Opulentas De los hijos De los dueños De los bancos Que jugaban En los equipos Que ganaban Siempre La FA Cup Y de Fergie Suter Fergie Suter El primer jugador Profesional De la historia Del fútbol mundial Bueno Tiene que ver Con Que eso fue En el año 1879 1880 Y que 10 años después El fútbol Llegaba a la Argentina Si ustedes Tienen la posibilidad De ver esta serie Y de leer Algo de la historia Del fútbol argentino De aquella época Van a unir Confletes enseguida Claro Interesante Interesante propuesta Para Para ver series Lo único que hay que tener Es o tiempo O Bueno en este caso Diste bien el dato Pero hay cada vez más Plataformas Va a llegar un momento Que va a haber Va a haber que sacar Una guía Para ver televisión Y para ver series Porque es Cada día Una plataforma nueva Yo ya no sé Claro No sé cómo hacer Y yo estoy en todas Me falta meterme En la última Que apareció Ahora que veo Vox O algo por decirlo Y Tengo el poker Rehace Metido en el televisor Che Y le metes Esto no te lo pregunté nunca Y metes series vos ¿Vos sos? Sí Ahora estoy con Grey's Anatomy Como loco Ah mirá Yo no termino De engancharme Hace dos meses No termino De engancharme Me cuesta mucho No me encanta Porque es la forma Que tengo De poder salir De la realidad De todos los días De tener que salir De el desastre De la reta De las vacunas De comprobar Que en la provincia Las cosas Vienen bien Porque me pasó a mí Ayer ¿Puedo contar eso? Porque nosotros Viste que no hacemos Casi nunca Excepcionalmente Lo hemos hecho Ni con Gastón Ni con Matías Bueno hoy no están Están a distancia Pero De hablar de nosotros Viste que es bastante habitual En el periodismo De utilizarse ejemplos Pero me da la impresión Que en estas circunstancias Los ejemplos personales Sirven Y sirven mucho Porque van conformando Un relato colectivo En definitiva Y en ese marco Hay que inscribirlo No por lo que a uno Le pasa solamente Sino porque uno Es parte de un colectivo Exacto No Tiene la intención De ser autorreferencial Ni mucho menos Con la experiencia general Si querés Claro Acá lo importante No es que a mí Me vacunaron Lo importante es que Fui parte de un colectivo Que fue bien tratado Hice una cola De unos 20 minutos Con toda la furia Y éramos unos cuantos Me recibieron Me tomaron los datos Me saludaron Me dijeron Que tengo un buen día Me acompañó Un pibito muy joven Veintipico de años No llegaba a los 25 Pero ni por asomo Y le digo Yo te sigo a vos Viejo Decime lo que tengo que hacer Venga señor Por favor Cuando te dicen señor O pase don Si claro Ahí ya tenés El síntoma más inequívoco De que El almanaque Es absolutamente implacable Me dijo Por favor Siéntese en esta silla Ya lo van a llamar Por el número De orden que tiene Cuando entré Iban por el 150 Yo tenía 183 Y yo dije Chao Me quedo a vivir acá Bueno No habré esperado Más de 40 minutos Sentado Al ratito Llegó este mismo Muchachito Botella de agua fría En mano Para que nos refrescáramos Porque decía calor Eran más de las 12 Del mediodía A los 20 minutos Me hicieron pasar A una segunda instancia Donde te toman Todos los datos Y te preguntan ¿Cuál es tu patología De base? Si es que existe Te hacen firmar Una declaración jurada Donde vos Decís Ser fiel a la verdad En todo lo que dijiste Y me vacunaron Me tuvieron En una No me tuvieron Porque decir Me tuvieron Parece que Me obligaron No, no, no Me protegieron En una sala De espera Durante 20 minutos Me dijeron Siempre tratándome De ustedes Eso Con mucho respeto Pero yo en un momento Le dije Pero mirá Que las canes Que no te mientan Las canes Me dijeron Por favor Que saca 20 minutos Si en 20 minutos No levanta fiebre No se siente mal Ahí Venimos Lo revisamos Y se puede ir Y efectivamente Siempre sentado estuve No tuve que hacer Ninguna magia De la fila Para entrar Después Adentro Siempre sentado Y con distancia social Y muy bien tratado Y muy bien informado Y me pusieron La vacuna rusa Así que Me estoy haciendo Observar la espalda De vez en cuando A ver si me aparece El tatuaje Con la hoja Y el martillo Exactamente Esa cosa De la que tenía miedo La impresentable Esta de Patricia Bullrich Bueno A Mirta Legrán Le dieron la rusa También A Mirta Legrán Claro Y lo paradójico De la jornada Es una de las Notas del día De color Si querés Que desde La cuenta oficial De Twitter Del Instituto Camaleya La felicitaron A Mirta Legrán Claro Y está bien Está bien Porque ahí el marketing Juega eso Su papel En definitiva Por supuesto Che Martín Y te pregunto Te pregunto En realidad compartimos La expresión Digamos que Yo lo había contado Al principio Del escándalo Comilla De vacunación De vacunación Y demás Que lo habíamos hablado No me acuerdo Si lo hice En una charla Con vos En alguna De las conversaciones Acá al aire Acerca de lo que Nos decían Algunas Algunas fuentes Tanto en provincia Como en nación De cuál era La respuesta Que iba a haber Frente a lo que Se había montado Sobre algo Que estaba mal Efectivamente Que era Esa Atención VIP Para algunas personalidades Por supuesto La respuesta era Y esto hace Tres semanas Vacunar 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 Claro Y el silencio Eso fue lo que Nosotros rescatamos Claro Que lo que se hizo mal Fue decirle A un señor Porque es famoso Y porque Se presta Al marketing Decirle Venga No haga la cola Venga que lo vacunamos Por acá Pero en definitiva Lo que estaban haciendo Era hacerle un bien Por izquierda Sí Pero Está mal Por supuesto Que está mal Ahora No es que A ese señor Lo mandaron A comprar La La vacuna A través de su obra social Prepada De 25 mil pesos Por mes Porque los tiene Le dijeron Venga que le damos La vacuna Y no miraron Es decir Miraron quien era Para ahorrarle Toda una serie de trámites A un señor De 80 años Y si te lo pones A pensar en ese lugar No sé hasta que punto Está mal Es decir Está mal Que se haga así Con alguien famoso Y no con alguien Con un señor de 80 años Un NN Claro Ahí es donde radica El error Pero siempre fue Mirando hacia adelante Siempre yendo hacia adelante No Poniéndole una traba A la sociedad Sí Porque además La verdad Que en términos En términos numéricos No para minimizar Lo que está mal Por supuesto Que si está mal Estamos hablando De un par de centenares De vacunas Con toda la furia Sí Y sabés que Sabés lo que hicieron Los vigilantes De la derecha Con esa Este O el propio Horacio Berbis Que lo que generó Abriendo la boca Al cuente Que por ejemplo Centro de vacunación De la Torcaja En el Tuzangó Sí Ponele que En el predio De la Torcaja Se hubiese abierto Que no Que no es el caso Se hubiese abierto Un Un centro de vacunación Ahí Los lotes De vacunas Son Se abren De a 5 O de a 10 Entonces Ponele que tenían Previstas 500 vacunas Para un día De esas 500 personas Fueron 450 Y me consta Que es así Porque el otro Ayer Mientras estaba esperando Para que me vacunen Llamaron a 10 personas Y nunca apareció Es decir Me adelanté 10 10 Turnos Porque hubo 10 personas Que no contestaron Al llamado Que estaban 170 171 172 Y nadie contestaba Y llegaron al 183 Que era el mío Que estaban con el turno Otorgado Y no habían ido Claro Que se habían Que se habían presentado Que le habían dado El número de orden Todo Es decir Esa persona Fue Se presentó Hijo Mirá Vengo a vacunarme Tomá Acá tenés Un número de orden Y cuando lo llamaron No estaba Claro Bueno Estas vacunas Que no se aplicaron ahí ¿Qué se hacía antes? Vos Pablito Mercado Te habías olvidado De Anotarte Pero te querías vacunar Porque te dio Desesperación Porque no querés Estar más Con el barrijo Porque Tenés que andar Mucho tiempo En la calle Porque tenés Pacientes de riesgo En tu familia Y no los querés Contagiar Entonces tú Quieres vacunar Pero no tenés turno Entonces te acercás Al centro de vacunación La Torcasa Y le preguntás ¿Qué sobró Alguna vacuna Hoy? Sí Mirá Vení Acá sobró una Vení que te la pongo Y eso se hacía Y se hacía Con vos Pablito Mercado Que tenés trabajo Y que tenés La posibilidad De Si se quiere No sé si la tenés Pero Hacer el esfuerzo De decir Bueno Me compro la vacuna Y me la pongo Después Por ahí Estás comiendo arroz Dos semanas Sí, sí Pero tenés la posibilidad De elegir Comer arroz Dos semanas después Hay mucha gente Hablo en el caso Particular de Kuzango Que es lo que más conozco Que viven En los barrios Más postergados Desde lo económico Y desde lo social En esa ciudad Del conurbano bonaerense Que no tienen La posibilidad Que tenemos nosotros De elegir Comer arroz Dos semanas Porque gastamos Una X cantidad De plata En una vacuna O en un test De De COVID Entonces ¿Qué hacían? Se acercaban A los centros De vacunación Y decían Bueno, mirá Te sobra una vacuna Hoy sí Vení que te la aplico Ahora con esa botoneada Entre comillas Si se quiere De Horacio Bermisky ¿Qué pasó? Se tuvieron que agudizar Los controles Entonces Si se abre un lote De diez O de cinco vacunas Y sobran dos Hay que tirarlas Sí, lo que es Una verdadera locura Claramente ¿Entendés? Sí, sí Está igual Conclusión A la derecha Le sigue sobrando gente Exactamente Bueno, lo que dijimos Y quedó claro esta semana Martín Son y cincuenta y tres No quiero dejar pasar La previa A los superclásicos Porque además Haz el referéndum tuyo Un poquito de latín Cada tanto hay que meter Para parecer Que uno sabe A propuesta tuya Es el otro tacho Claro Dijiste Vamos a hablar algo En cuarenta y ocho horas Y siete minutos Cuarenta y ocho horas Y seis minutos En dos días Van a estar jugando Boca y River En la bombonera Sí Palpito Mayor regularidad En ese aspecto Se perdió con Argentinos Juniors El otro día Un partido Que lo juegan diez veces más Nueve veces más Y gana cinco Empatan cuatro O gana seis River Y empatan tres Por el desarrollo Como se dio Y porque Argentinos Encontró En la última jugada Del partido Un golazo Este De este chico Florentín Que hizo sus inferiores En River Tras 14 años Que lo dejaron libre Estos argentinos Ahí lo tenés Metiéndole un gol a River En el monumental En el último minuto De un partido Por el campeonato Pero Boca me desorienta ¿Quién es Boca? ¿El que perdió 3 a 0 En Santos O el que le hizo siete goles A Dele? Y no hablo De los siete goles No quiero detenerme En la anécdota De los tres goles En contra O de los siete goles A favor Le meto Directamente Con el funcionamiento Del equipo Boca contra Santos No jugó No funcionó Fue un cúmulo De No sé No sé si decirle Voluntades Mirá lo que te digo Un cúmulo De jugadores Con la misma camiseta Y el domingo pasado Frente a Vélez Fue una Trituradora de carne El funcionamiento Del equipo Por la cantidad De jugadas De gol que creo De las cuales Convirtió a siete Para mí siempre Los goles Tienen que ser Una consecuencia No una No una causa El gol tiene que ser La consecuencia Del funcionamiento Del equipo Y cuando vos Haces siete goles Evidentemente Porque el equipo En algún lugar Funcionó bien Sí, sí, claro Porque por error O por suerte Digamos Puede haber uno o dos Luego Juegan Boca y River Claro River y Boca Se enfrentan Buenos Aires Ciudad de dos Riveras Tiene dos camisetas El Rachulo y el Plata Podrán mezclar sus aguas Allí cerca Pero River y Boca No se mezclan Poema de Héctor Negro Cada historia De un superclásico Es completamente distinta Sí, entonces ¿Cómo lo analizás Previamente? Desde la estadística Bueno, te cuento Que Boca y River No le ganan En su cancha Desde el año 2015 3 de mayo del 2015 2 a 0 Góles de Pavón Y Pablo Pérez Luego Que River La última vez Que fue a la cancha De Boca Empató 2 a 2 Y la anterior Le había ganado 2 a 0 Que Boca le lleva 8 partidos En la etapa profesional Y 15 Contando La Esta es una copa nacional Claro Martín Estás escuchando bien Porque se perdió Un poquito ahí ¿Martín? Se nos cortó Con Martín Ripari Bueno La verdad que Nos vamos quedando Sin tiempo ¿Está Gastón Del otro lado? ¿Está Gastón Tiburzi? ¿Lo puedo saludar? ¿Cómo va Pablo? ¿Me escuchás? ¿Cómo le va? Bueno Se acaba de cortar Con Martín Ripari Yo no sé Si se llegó A enterar El que vos Estabas de este lado No se quiso cruzar Por una cuestión De celos profesionales No, toda una broma Por supuesto Pero se cortó Justo Justo con Martín Igual ya estamos Terminando Nuestro puro contenido Se viene la pelota No descansa En minutos Nada más Si, correcto A continuación Venimos con toda La información deportiva Porque además De un super clásico También hay una fecha Que comienza De las 19 y cuarto Entre Aldeos Ibi Central Córdoba Así que vamos a estar Con todos los detalles De la información deportiva Todo lo que hay que saber De aquí En este fin de semana Te lo vamos a contar Aquí en Radio Cooperativa En la pelota no descansa Obvio Y como hacemos Cada semana Cada día Y sobre todo Los viernes Nos vamos con un poquito De música Y lo usamos de puente Entre programa y programa ¿Te parece? Yo no sé mañana Yo no sé mañana Dice este tema Pero nos va a servir Para despedirnos Gastón Tiburzi Abrazo grande Abrazo grande Pablito En un ratito La pelota no descansa Con Gastón Tiburzi Equipo Seba Alberio Hoy no va a estar Porque tiene actividad En un ratito Nada más Porque toca Dulce Marian Y él ahí mete la bata Mete la batería Muy, muy importante Y nosotros vamos a volver El lunes A las 4 de la tarde Con puro contenido Les deseamos que tengan Un gran fin de semana Abrazo a Matías Banero Hoy a distancia Gastón Tiburzi Flavio Blanco En la aparición técnica Martín Ripari Que se nos acaba de cortar Pero es parte de este Sierra de puro contenido Y mi nombre es Pablo Marcau El lunes a las 4 volvemos Que tengan un buen fin de semana Y a disfrutarlo Chao Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy pa... No sé si será